No, no, no. Ay, perdón. Buenas noches. ¿Dónde está usted que se quería amarrar? Sí, hombre. Qué razón. ¿Te lo hubieran traído? Yo te voy a bajar. Ay, les daño. ¿Me han mandado a mí? Me lo manda a mí también. ¿Qué haces? Sí, sí. ¿Cómo se harían? No, yo, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya está un angelito? ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no se mira, es que pasa... Ahí los birros atrás quedaron... ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere decir J-H-S? Jesús salvador de los hombres Venganete, ¿qué significa la J, la H y la S? Jesús salvador de los hombres ¿Sí? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos avanzando? Señor Jesús, Cristo, Cristo Jesús Venganete en vida ¿Vamos avanzando? vamos a ver nuevamente sus camas abran la calle la gente se usa el traje recordando la mente esta es la que se mueva aquí esta es la que se mueva aquí vamos a la traje de San Perín esta es la que se mueva aquí vamos a la traje aquí despacio 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 que nos da la vida eterna, Señor, eres el pan, que nos da la vida eterna. Toda vida no muere, a los que toman y beban, de este pan y de este vino, que es comida verdadera, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, eres el pan.